Ya, ya empezó la de Chinatown, déjala regreso, wey Ya estoy grabando, wey Ya estoy grabando, fierro, fierro, fierro Vámonos Ahí está, ya está el verde para darle ¿Ya están listos? Dale Nomás déjame, regreso la rola y empiezo a grabar yo, wey Yo ya estoy grabando, wey A ver cómo chingándola A ver si está bien el audio Para sacar la escopeta no puedes parar desde arriba de esa madre, no tengo que bajar No, te tienes que desmontar Sí, te tienes que desmontar Por eso, pero tienes que tener cuidado, o sea, no te vayas a morir, wey Nosotros ya tenemos engramas acá del jefe, pero si te mueres no te van a tocar engramas ¡Ya, wey! Nomás es el del... Espérame Ya llevo un minuto grabando Ya está todo listo, ya nomás déjame, empiezo a grabar yo ¿Listos? ¡C'mon, dale! ¡No se muevan, eh! ¡Fierro! ¡Let's do it, bros! ¿A qué me voy a subir? A este, a este Te vas a subir a este, cabrón No se muevan, eh Caguen, caguen, antes de que Tómele al pisto Estoy bien pendejo, wey ¡Fuga! Ah, ya se me trabó A mí también, wey No me he mandado Valió Valió, virga, wey Oye, neta, ya se tardó, wey Sí, wey Vamos a poner ser muertos, wey Espérate, espérate, ya ¿Estás en el jefe? Ya, ya, ya No, jefe, sí estás, wey Sí estás aquí Ay, wey, ya piso escuchar madrazos, wey Móntense rápido Móntense de volada Porque ya hay wyverns aquí No mames Hay un chingo de wyverns, wey La reina no se ha movido, wey Dale, fierro Vámonos Déjale bajo la música, wey Porque la mía está más chida Sobre la reina Chepe Tú enfócate en la pura reina, wey ¿Dónde están los rexes? No, pero no te le rimes, wey No te le rimes Nada más Nada más hay que Esa es la bronca, wey, que lo va a empezar a volar Y vamos a quedarle con la escopeta Y casi no le estamos bajando, wey Pero bueno, igual a lo mejor Sí lo logramos Dale buffo, dale buff Dale buff, dale buff Grítales, wey, porque muchos no tienen buff Chepe, grítales Tengo el lag, wey Sí, le estoy gritando, le estoy gritando No, no, no A mí no me grites, wey A mí no me grites, cabrón Ah, me está chingando A mí no me grites, grítale a los wyverns y a los rexes, wey Arre, arre, hazte para atrás, a la crán Barre pues Tú no debes de estar aquí adentro, wey Este me va para atrás Mátalo, muérdalo Ahí va, ahí va, vamos bien, mira, ya le bajamos, wey Ah, le iba a meter más carne a los puercos y se me olvidó, wey Aquí la traigo Ya voló, ya voló Ahí arriba, hay que dispararle, pero tengan cuidado Tengan cuidado, no darle a los... ¡Ay, pendejo! Me atacó un wyvern Ya sé, aquí anda uno ¿Sí aterriza o no, wey? Sí, vuelve a aterrizar, wey ¿Nos esperamos o le damos? No, pues nada más no te rimes aquí al Genjurge Yo estoy a medias de la rebambaramba No me puedo desmontar Aléjense del... Aléjense del... De donde está el desmadre y... Se desmontan Ay, wey, sí traje agua Yo tengo hambre y sed Monta la culera Pero atínale Ay, wey, ay, wey, ay, wey Tengo un wyvern aquí ¿Aterrizó la puta? No sé, wey Wey, ahorita es horario infantil, wey No digas gracerías Ay, sorry Niños, si me están escuchando, por favor No jueguen videojuegos Y tomen cerveza al mismo tiempo Porque pueden perder sus rexes Monta, monta, no la veo No la veo, no la veo, no la veo No mames, es que desmadre, wey Está justo arriba de mi Cinco minutos Wey, no mames, wey Casi no le hemos bajado, wey Lo que te decía que con los rexes Búfalos, chepe Sí, sí, en eso, wey Yo estoy tratando de darle con la escopeta, wey Pero... A ver si aterriza, wey Y le estoy dando los nuestros, wey Monta Ten cuidado Monta, ya la vi Cuando le das a los de nosotros sale la pinche flecha en... Sí, la flecha en la maría, wey Ay, colpita Ay, perdón Tú dale, chepe, no le hagas caso a tu tío, wey Era mamada, wey Tú dale, chepe El pinche wyver me está chingando Wey, si le hablo los pinches wyvers No, déjalos Sí le están dando Es que a lo mejor por eso no aterriza, wey Sí le están dando Ah, ya no Ah, no Es que ya debería haber aterrizado, wey Pues tú sabrás, wey Si quieres No Pero no me escuchan ¿Agarraron un wyver? ¿Hay lag o qué? Wey, aquí está un wyver en el suelo, wey Me viene más wyver en el suelo, cuando hace ese ruido es porque invoca más Sí le estoy dando tantito, wey Vamos, 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 vamos Sí se hace, wey Sí se hace Ay, wey, salió en amarillo Sí, wey, casi no le bajan, wey No le bajan nada, wey Deja a ver si les puedo chiflar para que Aterrizen Cabrón, ya me subí hasta un yuti Ya ando en el suelo, wey No, no es cierto Sí ando arriba del yuti Sí están bien alto, wey No me escuchan, no me siguen, wey Wey, cuando les grito no les hace buff No, es que están bien alto, wey Por eso, por eso no baja, wey Por eso no baja, wey, a los putos wyvers Hubiéramos metido puro rex Pero sabe quién dijo que no Hay que dispararle, wey Hay que dispararle, wey Arre, arre, sobre de ella No me están haciendo caso, wey Agarren los huevos, a ver qué sale No sale nada, wey, de ahí nacen Wevers y te atacan No los puedes agarrar Buffenlos, buffenlos Buffenlos los rexes Ya sé que lo que está pasando, wey Necesito darle otro trago al whisky Yo Llevamos 10 minutos y va Y va Un tercio, wey Vamos bien, vamos bien Vamos bien, ya casi va a la mitad No me has perdido a nadie, wey Los dichos puercos ya no están curando, wey A ver si no se mueren Igual si se mueren no hay pedo Necesitan más daño los rexes, wey Casi no nos ha bajado vida El que yo trago está entero, wey Simón Es más bien Es dejar con menos vida y más daño ¿Ya salió? Ya se, ya se, ya voló, wey Pero ya está a la mitad, wey Igual hay que Nomás hay que tener cuidado Que no te ataquen un Weaver Y dispararle Yo ando acá con el chepe, wey Se me acabó la estamina No me quiero bajar del UTI Porque andan los salvajes, wey ¿Qué estás siguiendo a este ífano? Se está, qué pedo Nomás soy el único que veo una franja negra a media pantalla O también ustedes No, también No, you know Entonces eres tú, Alacran ¿Qué? Nada, cabrón, disparale Es ese pinche Wyvern ¿Ya viste? ¿Es de nosotros o es de ella, wey? Es el que está buggeando acá el video, wey Aguasé, van a llegar más Wyverns Ya pujó Se está chupando la sangre este, wey Hay que matar a ese Weaver negro Ahí está, yo lo maté Escopetazos, escopetazos ¿Dónde están? No la veo Si se hace, wey A huevo Pues si vuelve a aterrizar La dejamos a un cuarto A lo mejor Aguasé, van a salir más Weavers Yo ando aquí con los Rexes ¿Black o qué? ¿Por qué no le atino? Simón Acá los Wyverns negros, wey Ya los Wyverns negros me están buggeando aquí ¿Tienes más? Yo nomás tenía uno, wey Ya lo matamos y Ya se me compuso ¿Dónde está la reina? Necesitamos hacer más daño, wey Allá anda arriba Ya Junta, no la veo Ya la mire Va a aterrizar, va a aterrizar ¿No aterrizó? No Ah, vamos a mover los Rexes de allí, wey La mire ha puesto, no aterrizó, wey Hay que dispararle Eso hago Ay Me dio un Wyvern de fuego ¿Qué pedo? Ando a mitad de salud No, mami Ya le disparé mi Rex Como que sí quiere aterrizar, wey Deja Deja los Deja mando a los Rexes en un solo lugar A ver si así aterriza ¿Esos Wyverns son de nosotros o son salvajes? Dos son de nosotros y uno salvaje o al revés, no sé, wey Están peleando allí, mira Este Wyvern es de nosotros, pero se está haciendo pendejo Ahorita, todo aguanta ¿Me le subo? Si quieres que aterrice ¿Me le monto? Pues si quieres Ahí va, ahí va Quítate, Pitch Chepe Nah, si se hace, wey Si se hace Búfelo, búfelo Hay que llenar el aro amarillo, wey No está lleno Tiene que estar al lleno para hacer el Para hacer todo el daño, wey Va, va, va Ya estoy gritando No me grites, cabrón Pues pareces nuevo, cabrón Estás como el Mike Ojalá él me está escuchando Ojalá él esté viendo el video Mike, 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 Mike No le hagas caso, wey Tapedo, Mike Mike, tapedo, wey No le hagas caso, wey No le hagas caso, Mike Tapedo Ya no me habló, wey De cada dos, tres Pues hasta ahorita no me ha hablado Mike, Mike No le hagas caso, wey Déjalo Oh, anda pedo Mira, mira Cállate, ya que se muere, wey Dale, dale Ah, ya se fue la hija de la chingada Si se hace, wey Deja, déjame jalo los rexes para acá, wey Sí, jálatelos porque estoy atorado, wey Simón, Simón, Simón Igual, este Hay que seguirle disparando Ya me lo jalé para acá Pero no más que los rexes negros Me están buggeando el video muy feo Los rexes negros Los A mí ya no Mira, hay un huevo de rex allí, wey Júntalo pa'l kibble ¿A huevo? Dale escopetazos, wey ¿Para qué pinche rex me subiste, wey? Anda queriendo atacar, a ver Déjalo pongo en pasivo A ver, ¿cómo se hacía eso? ¿Qué ando pedo? ¡Alamos! No, el único ebrio aquí es el chepe, wey El chepe es el único El único sobrio Sobrio Eso No, ame, wey Me crees que si Si lo logramos así como andamos de ebrios, wey Nos tienen que dar un premio, caro ¿Dónde están los rexes, wey? Yo ocupo ayuda ¿Sigues en la arena, wey? Sí Aguas, eh, aguas Wey, no hemos perdido nada, wey No, no hemos perdido nada Está fácil Necesitamos hacer más daño, wey Necesitamos subir más daño Y menos HP Chepe ¿Cómo se te hace la pelea de Del jefe, wey? Está medio maniaca Las otras son diferentes, chepe Está bien Esta es nueva En las otras entramos y salimos luego luego De la cara Simón En lo de cinco minutos, wey Yo ahorita no me bajo del yuty porque Ya Anda peleando con unos bebés, wey Con unos bebés Sí, wey Ahí están los pinches puercos todavía, wey Todavía anda Simón y Pumba Todo el rancho Diez minutos ¿Cuánto le falta, no? Ya está Ya nomás que aterriza y ya le bailó Lo malo es que nos va a dar bien poquito elemento, wey Pero necesitamos algo que haga más daño para Para hacerlo en beta o en gamma Pues yo digo Pues yo digo Quitamos los Wyverns, ¿no? Puede ser Pero de todo modo ¿No crees que los Rex están haciendo mucho daño, wey? ¿Cómo no, wey? Algunos Wyverns Algunos Wyverns tienen 600 de daño ya, wey Sí, pero Sí, pero La mayoría del daño lo estamos haciendo cuando aterriza, wey En mi opinión En mi opinión, yo sé, wey Pues sí Tienes razón Pero mientras no aterriza, wey Los Wyverns le están haciendo allí daño, wey Sí, wey Tienes razón, tienes razón Tienes razón Agua, se viene, no vaya Oh, wey Sentí chingadazo Oh, yo se lo di Mira, ya casi muere, wey Está bien sangrada, wey Ya viene, viene Ya le di dos, tres mordidas Neta, está un desmadre Aterriza, aterriza Aterriza, aterriza Mira, le está disparando Ya sabe que le disparó ya, wey Le mandó fuego allá ¿Qué hay allá? Ah, es un Rex ¿Por qué se está haciendo, wey, allá que él? Tú dale escopetazos Deja era verlo, wey Está acá Muy solitario Deja ver A lo mejor está triste, wey Deja hablar con él Anda deprimido, wey Wey, es un Rex y un pinche Wyvern Acá haciéndose, weyes Síganme, putos Uh, ya aparecieron los Wyverns negros otra vez Uy, pasó al lado de mí, wey Ay, wey, a ver si no le apretó la J Ay, ya me desmonté Eso no quería apretar Aquí anda, aquí anda Aterriza, aterriza Ay, wey, ahorita en lo que aterriza Déjale, vuelvo a dar un track ¿Quieres que ponga a los Rexes en pasivos, wey? No, no Porque hay Wyverns, wey No mames, todavía Wey, me están atacando entre varios Ayúdenme Espérate, porque me está atacando la mancha voraz No veo Está bien bugueado este mapa, wey Wey, no creo que me hubiera tocado estar en un jefe Que empezara a llover, wey A mí tampoco Yo creo que eso es, yo creo que es por los tropicales, ¿no? Está lo mejor, wey La tropicosa y todo el pedo La tropicana Ay, wey, estoy matando a un Wyverns de los de nosotros Estaba muy herde y muerde Dije, ¿por qué no le hago daño? Momón No es el pedo, wey, perdón Está bueno el Jack Daniels Ah, me van a cobrar el comercial en YouTube Ah, ¿no aterrizó? No, wey Dale, pues dale escopetazos, wey Por eso te estoy diciendo, dale escopetazos Chepe, tú bájate y dale escopetazos también, wey Oye, wey, espérame, ¿por qué no me vayan a...? Andan unos pinches Wyverns aquí Wey Este tipo de Wyverns es el más peligroso porque hace la pantalla negra, wey Sería que estás... Hay que cambiar unos de estos Sería que estás un... Censurado And... el... el Wyvern anda en puras pelotas, por eso no Me bajé Dale, dale escopetazos, pues En eso estoy, cabrón, ya está No me grites, no me grites Mi sargento Ya casi, wey No mames, me cae que... Si no... si no aterriza así, nos lo vamos a persignar, wey La neta No veo nada, wey Es tal pinche Wyvern que me está buggeando Me están atacando, wey Gano el paro Pero tampoco me atores, hijo de la... Me están mordiendo Me están mordiendo unos pinches crías aquí Wey, no le han bajado nada a mi Rex, wey Le hubiera subido puro daño A los Rexes Creo que unos Wyverns ya los vi medio ensangrentados ¡Ay! 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 ¡Se me fue el Yuti! ¡Se me fue el Yuti! ¡Se me fue el Yuti! Aquí está el Wyvern negro, déjalo, mato Ando a pie, ando a pie, ando a pie ¡Chepe, dale escopetazos! Sí, Chepe, ya se fue, wey ¡Seis minutos! Estoy, estoy viendo bien picado ¿Dónde está la hembra? No la veo La reina Ya aterrizó Ah, no es cierto, está volando para abajo Ya no tratan de aterrizar ¡Ay! Tuve que apagar el micrófono porque me estaban llamando acá ¡Dérenlo, escopetazos! ¡Muchachos! No sé ni dónde está, wey A ver, déjame hago para acá Aterriza, por favor ¡Ay! Me subí arriba de un dragón, wey En vez del Yuti, ¿dónde está? Yo la bajo ahorita Pon los wyverns en pasivo, wey Tráetelos ¡Oh! Aquí le estoy dando, wey Súbete un wyvern Pues ahí andan todos arriba, se me hace Junta, junta, ya la vi ¿Es reina o es rey? Es reina Y le evento más huevos No mames, wey Cuatro minutos, wey Esta ya no es mamada Chiflales Chiflales en pasivo Y tráetelas para acá, wey Me está atacando, me está atacando A ver si me sigue para abajo A ver si me sigue para abajo Junta, no la veo Aquí anda abajo Aquí anda abajo Es que no la veo, junta Allá va a aterrizar en el nido Donde ha estado aterrizando No, no aterrizó la culera Aquí anda abajo, wey Tráete los wyverns por abajo, wey No le hace que se mueran Ponlos en pasivo y jálalos Que te sigan Wey, anda un wyvern allí De los de nosotros Se la llevó otra vez para arriba, wey A ver Voy a desactivar el Teclado Resume Pasivo Ahí está Punta Pendejo Vuela, hijo de tu puta madre No mames No le hace, no le hace Ocupo algo Ocupo algo Ocupo algo Vuela, 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 vuela ¿Dónde está la reina? No la he mirado Ya la mire Wey, tres minutos Ah, va a valer madre, wey Jala los wyverns, wey Están volando allí arriba ¿Cuál es el botón? Uno la está atacando, wey Este wey ya está casi por morir Ya, ya los puse en pasivos, wey A ver si me Este wyvern también sí quiere morir, wey ¿Dónde está la reina? Wey, dos minutos Ya sé, wey Tú dale, escopetazos Ah, ya vale madre, wey No Sube tu wyvern, wey Sube tu wyvern, sube tu wyvern Ya me chupí, wey Pero no sé por qué no Bajan los putos wyverns Las chiflé Según yo Ya las chiflé pasivos, wey Ya aterrizó, wey Ya aterrizó ¿O qué? No, no, no Ya, aterrizó Aterrizó, aterrizó, aterrizó No, allá va a la culera Está volando todavía No la veo ¿Dónde está? Ya la miré Un minuto Me está matando Ah, ya, wey Rip Dale, dale, putazos Ah, wey No le baja nada A la puta escopeta Tú dale Ay, ¿qué le doy, wey? Veinte segundos Es que tenemos que ver los dos Desde hace rato, wey Ya, adiós Fuck, wey Le falta tantito, wey No Mames Ok Voy a apagar mi video, wey No 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 Gracias.